pues bueno el día de ayer no pudimos salir al aire hubo compromisos laborales y no se pudo salir al aire y le avisé a mi queridísimo luis eduardo velázquez chico quien bueno pues como ya se está haciendo una una muy sana maravillosa y e interés e inteligente costumbre está aquí todos los miércoles pero ayer platicé con él y le le pedía la oportunidad para todos nosotros para fortuna de todos nosotros que nos atendiera y nos recibiera la llamada este jueves para platicar de sobre lo que sucedió lo que sucedió el pasado ocho de marzo y bueno pues para platicar un poco también de su columna que se llama contragolpe y que se publica en capital cdmx.org y que titula shamebaum la feminista me da mucho gusto poder darle la bienvenida y agradecerle que nos tome la llamada a luis eduardo velázquez chico cómo estás amigo muy buenas tardes bienvenidos sector fm.com buenas tardes gerardo y saludos a ti y a todo el auditorio muchas 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 gracias mi querido luis eduardo pregunta primera o más bien petición primera platícanos tu lectura de lo que sucedió el pasado 8 de marzo con todo el contexto de miedo que provino un día antes de martí batres y de todo este aparato que nos decía es que va a ser muy peligroso es que va a estar complicadísimo y la verdad es que no cuál es tu lectura luis eduardo sí me parece que primero hay que retomar ahí un poco el contexto de lo que ha venido sucediendo el 8 de marzo hasta antes de la pandemia las movilizaciones del 8 de marzo habían tenido poco poca convocatoria poco impacto no estaba dentro de la agenda tampoco política o social y el fenómeno que hemos observado es que ahora desde el 2019 fue cuando empezó a tomar mayor fuerza y las movilizaciones el día del 8 de marzo que es el día internacional de la mujer y lo que ha sucedido es que la capital se ha vuelto el epicentro de las demandas de este nuevo feminismo que están en torno a la seguridad integral de las mujeres porque en la ciudad de méxico sigue estando como uno de los principales problemas de seguridad el feminicidio y de hecho es este gobierno al que le toca cuando asume el poder claudia shambon es al gobierno al que le toca primero enfrentar el problema de la violencia contra la mujer en las calles de la ciudad de méxico es cuando empezó todo justo en a principios de su gobierno como por ahí de si justo por la primavera de de 2019 con un mensaje que se subió a redes sociales de colectivas feministas donde ellas señalaban que estaban secuestrando a mujeres en el metro y está muy curiosa la respuesta de la jefa de gobierno porque en un principio la desestimó y dijo que se trataba de de un simple tweet de datos ahí que si anónimos con poco hechos aislados que iba a revisar pero que no tenían mayor legitimidad y resulta que conforme pasaron los días empezaron a salir denuncias formales de mujeres que empezaron a presentar denuncias penales ante la fiscalía y entonces ya adquirió otro contexto el problema y a partir de ahí se puso mucho énfasis en los problemas de seguridad de las mujeres en la ciudad que estaba enfrentando una ola muy fuerte o una crisis de feminicidios que se empezaron a vivir en ese año y la jefa de gobierno ya tuvo que asumir el control y en ese año se dio una manifestación muy fuerte no con el 8 de marzo sino más adelante que fue donde las mujeres fue por un feminicidio las mujeres destruyeron prácticamente el ángel de la independencia y eso fue lo que ya marcó y cambió estas movilizaciones del 8 de marzo porque ya en 2020 a pesar de la pandemia las mujeres salieron a manifestarse el 8 de marzo con mucha fuerza en 2021 con más fuerza y con más presencia y ahora creo que lograron romper un récord al sumar en cifras oficiales a 75 mil mujeres que de manera legítima fueron a protestar al centro de la ciudad de méxico pero además lo hicieron de manera pacífica ordenada y sólo fue un pequeño grupo el que mantiene su protesta a través de la violencia que es uno de los tipos de protesta que existen y que también es legítimo pero el fenómeno nuevo es que ahora el gobierno de la ciudad lejos de entender la demanda que hay real de seguridad de las mujeres decidió anticiparse y colocarse ahora ellos como las víctimas del problema y no las víctimas que salieron a manifestarse ahora ellos asumieron esta este papel que es una práctica muy común de los gobiernos cuando no tienen una visión democrática generan estas conductas de generar miedo y lo que intentaron o lo que intentó el secretario de gobierno y fue fallido martí batres fue el de meter miedo a todas aquellas mujeres que iban a salir a manifestarse por el 8 de marzo anunciando que iba a ser la marcha más violenta de la historia en la ciudad de méxico y que todos sabemos que aquí los 2 de octubre las marchas son muy violentas y por eso tenemos ya como que una percepción de lo que puede ser una marcha violenta y en el secretario de gobierno lo que hizo fue mandar este a mi juicio mal mensaje que parecía buscaba más bien intimidar a las mujeres para que no se reunieran tantas en el zócalo capitalino que si vemos la imagen es una imagen impactante yo creo que rebasa las setenta y cinco mil las setenta y cinco mil asistentes que reporta el gobierno y que en el fondo es un mensaje muy duro para el gobierno que lo que no quieren es que se vea ese mensaje que las mujeres le están reclamando tanto al presidente de la república como a la jefa de gobierno claudia shema que atiendan de manera seria los feminicidios y lo piden porque a claudia shema aún hay que recordar que le costó mucho trabajo en 2019 declarar en la ciudad de méxico la alerta de género ella se negó constantemente a que se pudiera emitir esta declaratoria porque consideraba que no era un tema importante ella decía que se reducía a otro tipo de violencia así que no era un fenómeno y finalmente recapacitó y lo tuvo que hacer por presión social de los mismos colectivos del mismo gobierno federal y lo tuvo que asumir que han hecho en estos dos años que hay una alerta de género pues han hecho muy pocas cosas y lo han querido ahora encubrir diciendo que la ciudad de méxico enfrenta un problema de de violencia contra la mujer pero que no deriva de peligros en las calles sino que deriva de contextos de violencia intrafamiliar que si bien fue un fenómeno que se dio en la pandemia no es necesariamente lo que se vive en la realidad todos los días y el año desgraciadamente empezó con con una nueva crisis de feminicidios en es en lo que va del año se han presentado 11 feminicidios en la ciudad de méxico y eso retrata un poco el panorama y la demanda y por qué el 8 de marzo llega a convertir en una fecha tan importante donde todos vimos que se concentra la agenda en las mujeres lamentablemente no es como quisiéramos que se colocara quisiéramos que se colocara como la importancia de la mujer en la sociedad y su trascendencia y los avances que ha tenido en un en un estado democrático y no porque la principal demanda sea que las están violentando a un grado máximo como la muerte y como el feminicidio que ahora ya es lo que se habla en cuanto hay un crimen y una mujer entonces ese creo que es el matiz que tenemos que observar ahora pero que va más allá de de la simple manifestación sino de otras muchas acciones que debe de tomar el gobierno en cuenta parecería que tuviera un poco más de tiempo en el contexto que nos platicas que nos estás platicando querido luis eduardo velázquez chico director de capital cdmx.org pareciera que estas marchas aunque esta marcha del 8 de marzo tuviera un poco más de tiempo pareciera que tuviera por lo menos unos 34 años más sin embargo lo que nos cuentas es no nos nos ponen un en una realidad muy cortita en la que estamos tratando de evolucionar como sociedad y que estamos exigiendo a las autoridades que pongan el que pongan sobre la mesa o que pongan más bien en marcha todos los planes que habían dicho tener cuando nos hablan en las campañas y vemos el gobierno que tenemos hoy tanto el local como el federal que están haciendo caso omiso de de las mujeres no de las de las demandas de las mujeres yo recuerdo perfecto cuando esto lo que comentas que a claudia le costó mucho trabajo poner la alerta de género en la ciudad de méxico yo creo que uno de los casos lo hace recordar tú mejor que yo mi queridísimo eduardo uno de los casos que detonaron la alerta de género en la ciudad de méxico fue este caso de una mujer no me acuerdo el nombre de esta mujer que fue asesinada a batazos por su esposo que él era un ejecutivo hasta donde entiendo de de una empresa de esta empresa que se llama amazon te hace acordar de ese caso entonces yo recuerdo que fue a partir de ese caso cuando se incrementó la presión contra a la jefa de gobierno para poder hacer la declaratoria de violencia de género en la ciudad de méxico y bueno como tú bien dices a tanto tiempo o a poco a este poco tiempo que a que que hemos visto cuando se declaró la alerta de género hemos visto absolutamente nada lo que vimos en tier yo creo que fue un ejemplo de que las mujeres están más 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 echadas hacia adelante en el caminar conjuntamente para que se respeten los derechos para generar alianzas para generar leyes sin embargo bueno en el interior de la república vimos represiones de mujeres contra mujeres y eso nos pone en un papel luis eduardo pues bien complicado bien complejo y que nos pone un paso hacia atrás de lo poco ganado luis eduardo si ha tenido muchas transformaciones porque digo las mujeres vienen yo creo que desde siempre haciendo una lucha muy importante por conquistar derechos desgraciadamente si son un sector que ha sido una población que ha sido oprimida desde desde siempre lo mencionaba en mi columna de que incluso el primer manifiesto feminista es la obra de sor juan inés de la cruz de sorfilotea sorfilotea de la cruz donde ella responde en sus en su carta responde al cleo aún de hecho lo responde a un sacerdote poblano a un jerarca poblano mexicano que trataba de de humillarla de de reprimirla y ella hace toda una defensa y una respuesta más adelante ya se le dio ese valor hasta la década de los 70 le dio en ese valor pero el feminismo siempre ha estado presente por esta conducta de abuso de poder del hombre que no necesariamente se reduce al género sino ya es a un tema de las mentes patriarcales y por eso el feminismo ha venido adquiriendo diferentes motivos pero creo que lo más grave es que ahora no nos estamos enfocando en cómo mejorar las condiciones generales de de la mujer para conformar un estado democrático más sano si no estamos en un problema que es muy grave y que tiene que ver si ya lo analizamos a fondo tiene que ver con problemas muy similares a lo que pasa con la violencia contra los periodistas y los diversos tipos de violencia que hay contra sectores de la población unos también son los alcaldes y tiene que ver con el proceso de degradación en el que está la sociedad donde vemos que no hay una atención clara y más efectiva para combatir al crimen organizado y lo que estamos viendo es cada vez son las sociedades más violentas y esas sociedades violentas reducen este estas causas lo que y muestran otras aristas de la putrefacción del sistema político mexicano porque en este caso que ponías tú de la mujer que fue asesinada en un juicio por un directivo de amazon demostró o puso a la luz todo este aparato complejo que hay de diversas violencias que se ejercen contra las mujeres como desde el mismo poder judicial que es uno de los poderes más importantes que sirve de contrapeso al poder ejecutivo vemos como ahí hay estructuras que afectan a las mujeres en casos tan graves como este de un hombre que perdió la razón y cometió un homicidio avisante feminicidio además abusando de su poder pero ya cuando empiezas a ver la situación te das cuenta que es un entramado muy complejo que no sólo no sólo pasa por la violencia típica que conocíamos contra la mujer sino ya vemos causas más graves y ahí es donde vemos a un gobierno que no esté entendiendo las causas para atender de raíz los problemas que tienen que ver con la seguridad y después ya corregir todo lo que hay y ahora es más grave que el gobierno mismo sea el que intente minimizar porque te decía la estrategia de claudio ahora en materia de seguridad es decir para las mujeres es decir que la violencia que se comete es una violencia intrafamiliar y que como es un espacio que se da en un lugar privado al gobierno le cuesta ya más trabajo intervenir y eso pues una pequeña visión para poder componer el tejido social que es lo que está descompuesto para ir reduciendo estos problemas y por eso las chicas que salen a protestar las mujeres sobre todo chicas porque son hay mucho poder ahí de mujer joven son las que están exigiendo otras agendas como la interrupción legal del embarazo y otro tipo de agendas que ellas tienen de manera particular para eliminar el patriarcado que es estas medidas que está tomando el gobierno de ya politizarlo de ya convertirlo en un problema político decir que ahora es una bandera de los conservadores y con eso minimizar el problema por un lado claudio shaman dice que el problema se debe estos feminicidios que ha habido recientemente en la ciudad de méxico dice que la mayoría de ellos se han dado en un lugar privado y entre pegas como diciendo pues como como atiendo yo ese problema no y eso es evadir las causas es como sacar las manos en este caso de el tema de del directivo que mata a su esposa pues es lo mismo no reducirlo a un contexto que se dio ahí en un lugar privado y pues eran pareja y no supimos cómo intervenir y no nos tocaba a nosotros no nos fue un delito del fuero común que estuviera ahí en la calle y que le correspondiera a mis policías entonces me dan las manos y no me toca a mí como policía ahí es donde está yo creo que el problema y ahora que lo meten más por el otro lado al casillero político para decir que iba a haber intervención de grupos conservadores de mafias para hacer una estrategia dices bueno ya estamos perdiendo la brújula del verdadero conflicto que no extraña en el gobierno actual porque ellos acostumbran distraer distraer de los problemas reales a la población en general y así es como lo intentó hacer claudia el día de la marcha no sé si te diste cuenta que en redes sociales y en las portadas de algunos medios destacaron la fotografía de una policía diciendo que se unía a las mujeres a la marcha claro si la visila y lo hicieron como toda una estrategia política porque más los principales difusores de sus ideas en las redes sociales como de barra y otros de inmediato que se circuló esa imagen la empezaron a colocar en redes sociales como el gran mensaje para distraer y decir vean un gobierno sensible que entiende y que protesta y hoy la jefa de gobierno incluso retoma el tema y lo hace más evidente como si se trata de una campaña política de su parte donde dice que que bueno que lo que las policías se sumaron porque ellos son un movimiento que viene de la lucha social y que entienden los movimientos sociales y por eso los abrazan y los acompañan lo cual puede tener cierta verdad pero es maniqueo porque en realidad lo que vemos es que su responsabilidad hoy como gobierno es el de generar cambios en el problema que están enfrentando las mujeres cambios reales y que se tiene que ir a la raíz no pasar por encima y mucho menos politizarlo porque es lo que está haciendo la jefa de gobierno hoy dice que que se trata de un tema político que son los conservadores y que ahora todo aquel que asuma la agenda feminista o que la promueva ya se convierte en un opositor no hay que ser ingenuos porque eso también es real que históricamente los grupos de poder ya sean de izquierda o de derecha aprovechan los movimientos sociales como instrumentos para generar desestabilización de algún gobierno en turno eso es una realidad eso puede estar evidente pero si la jefa de gobierno tiene esa hipótesis la debería de sustentar y no sólo hablar a la ligera y decir ese es el problema no es que haya violencia contra la mujer y no es legítima su demanda sino es que detrás de este movimiento hay mano de la derecha y de los gobiernos conservadores eso es falso y eso creo que vulnera y lastima mucho a todas las colectivas que han venido desde hace muchos años empujando esta conquista de derechos y que han avanzado mucho de manera legal de manera en el poder político y creo que lo más lamentable es que hoy que tenemos una jefa de gobierno mujer no está entendiendo la causa feminista y lo vemos porque en el día de del día internacional de la mujer el 8 de marzo su agenda más importante de ella y de muchas otras mujeres más fue ir a alabar al presidente de la república a palacio nacional entonces ahí vemos que no están entendiendo nada de lo que sucedió antes de de que te vayas mi queridísimo luis eduardo verás que chico yo quiero conocer tu lectura el día martes vimos la marcha feminista el día martes pues nos dimos cuenta de que no todo es como lo dice el gobierno y nos dimos cuenta justamente de los maniqueos resulta interesante ver cómo el presidente vamos a saltar de la parte local a la parte federal el presidente felicita a las mujeres pero ya que hablaste de los de las mujeres periodistas o de los periodistas yo quiero preguntarte cómo cuál es tu lectura que un día en un momento felicita a las mujeres y al siguiente momento vaya pues arremete en contra de otra mujer que aparte es periodista y la crítica la señala y hasta se ríe de su nota de la nota que presentó azucena oresti y bueno descontextualiza andrés manuel lópez obrador y da el traste y se burla de la periodista que lectura tienes al respecto les eduardo no me extraña que el presidente asuma estas posturas porque es parte de eso la política es esa la de distraer de los temas de fondo provocar y creo que lo más denigrante en estos casos es que rebasa línea el presidente de la república al descalificar al agredir ya se nos ha hecho costumbre que agreda sistemáticamente a los medios de comunicación y no hace el énfasis en en los matices de su discurso él generaliza siempre dice los me hoy en la mañana estaba diciendo igual porque lo estaba cuestionando un compañero sobre la crisis de los periodistas y él lo mismo decía es medio comunicación están aliados a los conservadores a la derecha y tienen intereses y buscan desestabilizarme e incluso dice que los medios de comunicación sigan la estrategia de gebles de repetir mentiras hasta que se hagan verdad y creo que ahí lo que cabe es la reflexión de quién es el que está usando esa estrategia parece ser que más bien el presidente cae como bien dicen el pez por su boca muere el mismo es evidencia y es el el que está utilizando mentiras se cuelga mucho del tema de la posverdad para repetir mentiras de manera sistemática como esta de que los medios de comunicación forman parte de la derecha y de sistemas y de intereses y de todo un entramado que si es verdad que hay grupos que pertenecen a la élite del poder y que tienen intereses pero no se puede generalizar y eso es lo que está pasando con el presidente de la república que cada que hay una crítica seria a su gobierno es la desestima diciendo que es desinformación que es parte de una campaña orquestada por la derecha y es la misma estrategia de claudia sheinbaum que que sigue el manual de presidente de la república que es este el de desestimar distrae lo lo vimos incluso con lópez de la tele durante la pandemia su modelo de estrategia de comunicación política era el mismo cada que se le presenta un hecho grave él siempre decía que era si las farmacéuticas presentaban evidencia de o especialistas presentaban evidencia de los errores en el manejo de la pandemia automáticamente él decía que se trataba de desinformación de grupos que estaban orientados por el conservadurismo y por intereses personales y ya la mayor parte de la población que desgraciadamente no tiene un pensamiento crítico se queda solo con esa parte de la historia del gobierno y sobre todo quienes siguen esas conferencias mañaneras a través de las redes sociales y de los medios públicos que eso también es muy denostable que utilicen los medios públicos nada más como repetidoras del mensaje presidencial y del discurso oficial porque buscan que permee esa verdad que quiere imponer el gobierno donde todo lo agrede donde sólo descalifica y donde no aporta nada al debate público porque podría ser muy interesante y lo mencioné con el caso de sheinbaum sería muy interesante que ellos con con el el sistema que tienen y el aparato de justicia y de poder que tienen si tuvieran esas pruebas tan fehacientes las pudieran presentar para que el debate no se fuera alimentando de medias verdades ni tampoco de mentiras y mucho menos de descalificaciones porque fíjate lo grave el presidente es el que con su discurso agrede y con su discurso no se da cuenta que también lo hace con una mujer y lo hace con 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 el con la total impunidad de que sabe que no va a haber ninguna sanción para él y no se hace el responsable de sus dichos y yo creo que eso es lo más importante que debemos de considerar nosotros como periodistas lo sabemos porque es nuestra formación sabemos que si hay algo de lo que nos tenemos que hacer responsables es de nuestra opinión eso lo decían desde los griegos y en la formación periodística está muy presente y muy claro tú te tienes que hacer responsable de lo que vayas a opinar no sólo por la repercusión que va a tener sino porque también podrías estar contribuyendo a desinformar o afectar todo un entorno o la imagen de una persona y es más grave que el presidente de la república con toda la credibilidad que le da la propia investidura utilice el lenguaje para denostar y más aún a una mujer porque en todo caso podría presentar las evidencias y las pruebas cierta de que en este caso azucena oresti utiliza el movimiento feminista para pero no es cierto hemos visto que ellas para qué para qué perdón pero te perdimos ahí utiliza el movimiento feminista para qué para desestabilizar a su para que claro claro si es que te perdimos un poco te perdimos un poco y perdón y ese es que esa es como la idea que tiene el presidente de minimizar toda aquella crítica que no le convenga y con ello distraer al público y eso es el mensaje que le llega a sus bases ya por eso vemos este clima cada vez también más grave de que a los periodistas nos descalifican porque ya cualquier persona en cuanto dice es periodista es de la derecha es un vendido y nos quiere atacar esa es el la línea de pensamiento que le baja de sus bases que perdiendo peso e influencia siguen siendo una base poderosa entonces hay gente que si no hace un análisis más crítico de los mensajes que recibe se van con esta versión de que los medios de comunicación son el problema ahora pareciera que en esta ciudad y en este país los problemas no son los que están ahí de fondo y a la vista en materia de seguridad y de otras materias sino el periodista o el la mujer pareciera que ellos son el problema incluso las víctimas ya ponen a veces en tela de juicio a las víctimas y eso hace que que no haya sensibilidad por parte de un gobierno que se dice de izquierda debería de ser más empático con las mismas causas sociales que como bien dicen los ayudaron y los arroparon y les permitieron acceder al poder y ese es el gran reclamo a ellos ellos que conocen las causas sociales que vienen de abajo que han trabajado con los más marginados y con las víctimas y con todos los que han sido afectados por enfrentar intereses o poderes ellos al momento de tener el poder lejos de voltear a ver a los de abajo y a las causas se dediquen más bien a denostar a criticar y a desviar la atención con el simple objetivo de lavarse las manos para no asumir una responsabilidad que hoy ya está en sus manos porque legalmente hoy tienen la responsabilidad en sus manos de garantizar la seguridad y la vida no sólo de las mujeres ni de los hombres sino también de los periodistas y de todos los ciudadanos en general pero con esta visión tan pequeña y tan maniquea es complicado que podamos avanzar y mejorar está estás hablando de los periodistas y antes de dejarte porque ya este ya nos pasamos un poquito de tu tiempo mi querísimo luis eduardo nada más a manera de reflexión y para agradecerte recuerdo hace un par de días en un una un un evento viral un momento que se hizo viral cuando mario delgado convoca una conferencia de prensa para hablar mal de los periodistas y empieza así y hay un hartazgo también de los periodistas de los colegas de los compañeros y dicen oye ya estuvo no ya déjanos tantito o sea respeto por ahí una periodista y una compañera que dice respeto a todo el gremio y él se enfocaba en carlos loret y nuestra colega le decía hoy no respeto a todo el gremio no entonces bueno pues si estamos viendo cosas que no sé que no estaban tan digamos tan visibles y bueno pues en este en este orden de ideas de tratar de distraer de tratar de ocultar las incapacidades con agresiones a periodistas bueno pues entonces queda claro el el gobierno represor que tenemos el gobierno que no le importa más que una visión pues digamos de reyes de lo que podría ser la política en méxico pero mi querísimo luis eduardo quiero agradecerte que estés aquí como cada ocho días por acá nos dice ruth rosales presidencia sin fundamento ético jurídico moral etcétera en total ignorancia es una vergüenza la política de nuestro país y te envía saludos nuestra querísima ruth rosales que siempre está al pendiente de lo que sucede aquí en sector fm.com y yo te agradezco luis eduardo velasque chico periodista abogado y director de capital cdmx que estés aquí semana a semana sabes que este es micrófono es un espacio tuyo para ti para que lo para que lo uses y te agradezco infinitamente que estés aquí ojalá que un día puedas venir aquí a la casa y nos echamos un café mientras hacemos el programa luis eduardo claro con gusto lo podemos agendar y vemos esa posibilidad y también saludos a ruth rosales y qué bueno que que haya estos espacios también para que la ciudadanía se informe y que no necesariamente caigan en esta trampa que impone el gobierno por tú mejor que nadie le puedes decir a tu audiencia si si hay algún interés oscuro dentro de tu interés periodístico de generar debate público de informar y no se vale que se encasilla así y se generalice así a todo el gremio y por eso vemos que cada vez más por fortuna es la sociedad civil y el mismo gremio y las mismas mujeres las que se están unificando para también ya ponerles altos y decir hasta aquí no podemos seguir en esa ruta y tenemos que corregir el camino si sabemos que hay muchos males muchas cosas que se deben de corregir internamente en el ámbito periodístico en las agendas que tengan que ver con la protesta que a veces llega a ser violenta pero hay otros problemas de fondo que si se van resolviendo se va a lograr ese cambio que todos buscamos si no nos vamos a seguir en esta espiral tanto de violencia y que no nos conduce a ningún lugar y con gusto ahí nos espero que nos podamos ver y platicar y hacer con más calma el programa pues te agradezco mucho luis aduardo las que chicos donde te sigue la gente donde ve tus notas donde donde se informa con capital cdmx en twitter nos pueden encontrar como arroba capital mx y en bajo y nos pueden buscar también directamente en un buscador de google como capital guión cdmx punto o eje ok pues te agradezco mucho queridísimo luis eduardo te mando un fuerte abrazo la invitación está abierta y bueno pues seguiremos adelante seguiremos platicando de estos y más temas en futuras emisiones te agradezco mucho y que pases una tarde maravillosa increíble y muy en paz gracias igualmente para ti para toda la virtual muchas gracias hasta pronto luis eduardo luis eduardo velázquez chico él es periodista es abogado para fortuna de todos nosotros bueno pues nos comenta semana a semana la visión su visión de lo que lo que él percibe en materia política y bueno pues muchísimas gracias a luis eduardo velázquez chico director general de capital cdmx punto o hereje